Ya hemos terminado la segunda etapa en el barrio La Higuerita y ahora estamos arrancando una nueva etapa, estamos en la calle Chañárez entre la avenida San Martín y Toronjil. Esta semana se termina la realización de cordón cuneta y recambio de cañería del sector y ya la próxima semana se está haciendo el trabajo ennivelado y adoquinado de la calle. Con esto se han sumado varias cuadras ya, ¿no? Sí, ya venimos tres cuadras en el sector de La Cañada, adoquinado, una siete cuadras en el sector de La Higuerita, y ahora esta otra nueva cuadra en el sector céntrico. Bruno, hablamos de otras obras, en la Escuela Esteban Echeverría se hace una obra importante en la cocina, ¿no? Sí, así es. Bueno, la cocina del comedor del Esteban Echeverría es una cocina comedor, se está haciendo una refacción total, hemos levantado todo lo que es cerámico, se va a hacer mesadas nuevas a instalar, se va a hacer todo el cambio de instalación eléctrica, extractores nuevos, nueva luminaria, así que, bueno, es una necesidad que del área también del PICOR y la nutricionista y todo el control ahí interno creyeron adecuado refaccionarlo y, bueno, de obras públicas se tomó la iniciativa y vamos a hacer una remodelación totalmente integral, va a quedar a cero la cocina del Colegio Esteban Echeverría. Se llega para el inicio del ciclo escolar, ¿no? Sí, así es, está previsto llegar al inicio del ciclo lectivo, así que, bueno, ya la obra está en curso y ya estamos en la etapa de colocación de cerámico y de la parte eléctrica del lugar. Bruno, hablamos de luminarias, se siguen instalando en el centro de Yardino, ¿no? Sí, así es, hoy, si el tiempo nos acompaña, pensamos concluir la etapa céntrica, la avenida San Martín, en lo que es Columna Alta, va a quedar toda la avenida completamente cubierta por luminaria LED y, bueno, hay dos etapas nuevas que vamos a arrancar, una va a ser en la ruta 38 y, bueno, esa etapa pensamos arrancarla muy pronto ya luego de concluida esta. Bruno, hablamos de otro tema que es preocupación y vuelve a ser un serio problema para muchos municipios, particularmente Yardino, y destacar esto gracias a las obras que ha realizado, no solo de reemplazo de cañerías y de bombas, sino también de perforaciones, no tiene problemas de agua esta temporada, ¿no? Sí, así es, por suerte, bueno, hemos pasado la anterior temporada, una temporada bastante complicada con el agua, se han hecho muchas inversiones a lo largo del año en lo que fue todo el sistema de agua, interconexión de tanques, interconexión de cañerías, recuperación de pozos, hemos puesto bombas más grandes y automatizado varios pozos, bueno, eso también nos ha dado una previsión para estar tranquilos esta temporada, igualmente el pueblo sigue creciendo y vamos a arrancar, apenas termina temporada, vamos a arrancar grandes obras también de agua, que van a ser en la próxima semana un cambio de un cañería troncal del barrio Molino, unos 800 metros de cañería troncal de la avenida El Molino, eso va a dar también un flujo mejor de servicio de agua, porque es una cañería de alta presión y la columna vertebral del barrio El Molino va a quedar totalmente nueva y cambiada. Definitivamente las perforaciones son una solución, ¿no? Sí, las perforaciones, no solo las perforaciones, sino la interconexión, depende del sistema que uno está hablando, acá lo que también se trabajó mucho fue interconectar tanques, automatizar las perforaciones. Tener en óptimas condiciones todo lo que es la red, ¿no? Exactamente, la red también, el sistema, si hay pérdida en la red, solucionar los problemas, los puntos rojos de pérdida, por eso también un derrame muy grande de agua y también el control, los usuarios también hay un derroche, eso hay que decirlo, hay un derroche y un abuso de muchos usuarios que desde la inspección también se están haciendo intimaciones y se está haciendo un trabajo muy arduo en eso, porque hemos detectado muchos vecinos y que hacen un mal uso indebido del agua. Gracias.